Hola, estoy de vuelta en Call of Duty Mobile para continuar nuestra serie de Camino al Damasco. En este episodio nos toca la última arma de la familia Kalashnikov, la cual se trata de la... No, ISM-10, no, AK-117, si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí, AK-117, aquí la podemos ver, es esta arma. Y los camuflajes que tengo con ella son los siguientes. De arena, que son bajas en general, ya las tengo todas completadas. Dragón, bajas desde la cadera, me quedaría uno más. Están medio bugeados ahorita los camuflajes, el saber cuántos te quedan, pues a veces se bugea. Pero bueno, ya saben, por la nueva temporada. 41 de 50, astillas, tiro lejano, me quedan 2, 51 de 65 y 80. Después, tigre, matar con 5 accesorios, 117 de 125, no podían faltarme más, ¿no? Como el arma, 117. Selva, headshot, ya lo completé, desgraciadamente. Y reptil, tenemos que me hacen falta 3. 43 de 50, 65 y 80. Así que vamos a ir unas partidas, primero con el arma sin accesorios y disparando desde la cadera para ya quitarnos ese camuflaje que nos falta. Así que, vamos allá. Vamos a comenzar esta primer partida en el mapa de Cage, porque hacía ya bastante tiempo que no jugábamos en este mapa. Como había salido el modo 10 contra 10, pues me servía más para hacer tiros lejanos. Pero ahora, como vamos a hacer bajas desde la cadera y tenemos que disparar relativamente cerca de los enemigos, pues eso. O aunque, aquí también se pueden dar tiros lejanos. Rayos, me olvidó que disparaba desde la cadera. Pero bueno, aquí también se puede dar tiros lejanos, de extremo a extremo, pero te tienes que quedar hasta atrás y bueno. Ahí tenemos una baja de headshot y me matan con su granada. Tenemos una baja por ahí, aunque no fue desde la cadera. Muerto, perfecto y muerto, una doble. Muerto el Ghost, como en el cómic. Y por aquí tenemos a otro más. Genial. Muerto. Está muerto como una flor. Y me saqué el napal. Ok, vamos a tirar la nueva racha, me voy a esconder un momento. Sé que no debo hacer esto, pero bueno, para no quitarme bajas. Así que, tiramos el napal. Para que lo vean. A ver si viene. Puede que me suicide, probablemente. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Lo hubiera tirado mejor a lo largo, pero bueno, da igual. Tenemos varios enemigos muertos por acá. Muerto. Y por acá viene el Ghost. Me va. No, muerto también. Y se acabó la partida. Genial, genial. Me gusta esta partida, esta primera partida. Comenzando un poquito lento, pero vamos a ver cuantos camuflajes conseguimos. Con esta AK-117. Me alegra, porque ya conseguimos el último camuflaje de bajas desde la cadera. Ya no vamos a tener que usarla. Desde la cadera está SM-10. A SM-10, no sé por qué le digo a SM-10. Se llama AK-117. Quédatelo en la cabeza, pero bueno. Reptil. Tenemos que conseguir un camuflaje. Quedarían otros tres más. Matar sin accesorios. 54 de 65 y 80. Y bueno, pues los demás no hubo ni tiros lejanos ni nada. Así que vamos rápidamente con la siguiente partida. Ya tenemos por aquí la nueva versión del mapa de cargamento. Anteriormente teníamos cargamento 1900 y algo. Y ahora teníamos cargamento 2019 procedente de Modern Warfare. Así que vamos a darle, ya saben, punto caliente en este mapa. A ver si es tan bueno como el rayos. Ahí tenemos un payaso. Me va bastante lagueado, ¿eh? Me va bastante lagueado este mapa y no entiendo por qué. Ahí lo tenemos. Una doble y... Uy, casi. De recargar, se me fue. Tenemos de nuevo al payaso. Ahí está, lo tenemos. Perfecto. Lo tenemos. Y me matan. Muerto de headshot. Asombroso. Y me quemo. Tenemos otro más. Ahí tenemos a uno. Genial. Van a venir más, así que cuidado. Ahí lo tenemos. Me spawnieron justo enfrente de este enemigo. Así que cuidado por ahí. Y lo tenemos muerto. Muerto también por acá. Y en el punto. Si me quiere apuntar esto. No, no, no. Las balas. Sin balas. El sin balas regresa. Tenemos a uno. Las balas. Rápido, recarga, recarga, recarga. Listo, lo tenemos en el punto. Genial. Vamos a uno muerto por ahí. El payaso de un headshot. Me matan. Muerto por ahí. Cuidado que aquí está la sentinela enemiga. Viene de nuevo el payaso. Pero lo tenemos. Vamos a ver si hacemos un tiro lejano. No. Tenemos al payaso con el purificador. Y también a este otro metiche que andaba por aquí. No, rayos. Una cosa. Me encanta este mapa. Me encanta este mapa de cargamento. Es mucho más frenético. No, no. Me quemo, me quemo. Rayos. Es mucho más frenético que el cargamento anterior. Y me gusta muchísimo. Ahí está. Lo tenemos. Y en el punto también. Pero me matan. Muerto. El Alex. Y cuidado que tenemos por la espalda. Sí. El payaso. Muerto. Y por aquí está Alex. Me lo quitan. Dos headshots, me parece. Ahí está. Tenemos una doble. Nos spawnearon justamente atrás los enemigos. Me aplicaron la misma. Ahí está. Lo tenemos. Y este también. Vaya. Estamos haciendo muchas dobles. Muerto. Y no. Las balas. Y recarga. Rápido. Me lo quitan. El payasito muere. Y me mata Alex. Ahí tenemos una doble. Cuidado. Que no disparan. ¿Puedo hacer wall van aquí? Parece que ya no. Muerto. Lo tenemos. Y ese también. Oh rayos. Perfecto. Por aquí había otro más. Uy. No, no, no. Rayos. Se acabó la partida. Oye. Me gusta mucho este mapa de cargamento. Como está puesto de otra forma. No es parecido al que ya habíamos tenido. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Es muy frenético. Y me encantan las partidas. Vamos a ver cuantos camuflajes conseguimos. Ya conseguimos el último. Los últimos dos camuflajes que nos faltaban de reptil. Aquí está. Y quedarían matar con cinco accesorios. Que es camuflaje de tigre. Y tiros lejanos. Que como ven son unos cuantos. Así que vamos a ponernos otro modelito. Para ir variando. El de barricada o el de kitbank. Vamos a ponernos el de kitbank. Ahí está. O no. Mejor no. Mejor el de neolotus. Simplemente por cambiar de modelito. Ok. Y vamos a ponerle accesorios para largas distancias. Creo que lo que siempre le pongo yo. Que son accesorios para controlar el retroceso. Por ejemplo ese. El freno de boca de Ranger. Perdón. La empuñadura de Ranger. Munición. Creo que le voy a poner una recarga de 48. No. Mejor le pongo una prestidigitación. Porque siento que recarga muy lento. Una mira. Una mira. Porque no me gusta la mira de la AN. Le pasa lo mismo que a la SM10. Entonces vamos a ponerle la mira de punto. Y una culata. Para evitar el estremecimiento. Cuando me disparen. Que es esta. Estremecimiento por impacto. Bien. Y con esta clase extraña. Vamos a la siguiente partida. Continuamos. Ahora en el mapa de Crossfire. Para tiros lejanos. Pero estoy viendo que los enemigos tienen unos cuantos snipers. Así que no sé cómo me va a ir. Probablemente me como un sniper. En este. En este mapa. Así que con cuidado. No le estoy dando el coche. Tiro lejano. Asombroso. Cuidado que vienen enemigos por acá. Rayos. Muerto. Tenemos otro acá. Perfecto. Muerto por ahí. Muerto. 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 Muerto de tiro lejano. Asombroso. Lo tenemos. Muerto. Tiro lejano. Asombroso. Muerto de tiro lejano. Asombroso. Muerta. Muerto. Eliminado. Lo tenemos. Genial. Muerto. Con tiro lejano. Asombroso. Me gusta. La tenemos. Y un headshot. Y viene alguien más. Pero ya me matan. Lo tenemos. Cuidado. Oh, no. Lo tenemos. Con un tiro lejano. Asombroso. 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 Abatido. Con tiro lejano. Muerto. Headshot. Y tiro lejano. Asombroso. Acabó la partida. Bien. Hicimos unos cuantos tiros lejanos. Creo que no fueron suficientes. Así que vamos a verlo. Al parecer no. Solamente conseguimos el camuflaje de tigre que nos faltaba. Matar con 5 accesorios. Y astilla que son tiros lejanos. Tenemos que 59 de 65. Todavía faltan bastantes. Y 80. Así que vamos rápido con la siguiente partida. Que espero que sea la última. Ahora estamos en el mapa de Shoothouse. Porque aquí podemos conseguir algunos tiros lejanos en este modo de dominio. Espero no comerme un disparo del enemigo. No me lo quitan. Maldito nomad. Tiro lejano. Asombroso. Tiro lejano. Asombroso. Con headshot. Muerto. Con tiro lejano. Asombroso. Tenemos tiro lejano. Asombroso. Muerto. Con tiro lejano. Asombroso. Genial. Rayos. Me matan por la espalda. Muerto. Con tiro lejano. Asombroso. Tiro lejano. Asombroso. Cuidado porque hay un sniper. Tiro lejano. Asombroso. Y rayos. Tiro lejano. Asombroso. Tiro lejano. Asombroso. Se me va. No. Ahí está. Doble tiro lejano. Genial. Tiro lejano. Asombroso. Tiro lejano. Asombroso. Tiro lejano. Asombroso. Y headshot. Tiros lejanos. Asombrosos. Tal vez. Ya conseguimos. Los camuflajes que me faltaban. De tiros lejanos. Probablemente veremos. Pero seguiré haciendo tiros lejanos. Pero. Ahí estamos. Enemigo por la espalda. Gracias compañero. Ya solo me quedan hacer. Dos tiros lejanos más. Así que. Vamos a ver si los podemos conseguir. Esperemos. Ahí viene el primero. Tiro lejano. Asombroso. Y. Tiro lejano. Asombroso. Perfecto. Ya terminamos. Y en teoría. Solo en teoría. Ya conseguimos. El camuflaje. De oro. Así que yo no los voy a hacer. Que vean. Todo el resto de la partida. Ya la haré yo por mi cuenta. Bien amigos. Después de mucho esfuerzo. Ya conseguimos. Los últimos camuflajes. De astilla. Tiros lejanos. Que nos faltaban. Ahí está. Fueron bastantes partidas. Sacando los tiros lejanos. Pero bueno. Tenemos arena. 10 de 10. Dragón. 10 de 10. Astilla. 10 de 10. Tigre. 10 de 10. Selva. 10 de 10. Reptil. 10 de 10. Y por supuesto. Camuflaje completista. De oro. Aquí lo tenemos. En la AK-117. Vamos a ver sus diferentes culatas que tiene. Bueno. Cañones y culatas. Ahí tenemos los cañones. Ok. Bien. Culatas. Rápidamente. Aquí podemos ver una. Aquí podemos ver otra. Y la última. Y la munición. Me parece que también cambia el aspecto. Excepto esta. No sé por qué. Pero bueno. Aquí la tenemos. La SM-10 de oro. Vamos a ver cómo se ve en una partida. Así que vamos. Rápidamente. Y ya estamos aquí en una partida de práctica. Para que vean el camuflaje de la SM-10. Cómo se ve dentro del juego. Vamos a gastarle toda su munición. ¿Y qué podemos decir de esta arma? Pues bueno. Es un arma que está bien. La verdad. Se siente bastante buena. Bastante potente. Creo que desde. Es una arma muy clásica en este Call of Duty Mobile. Desde las primeras temporadas. Pintaba a ser un arma muy muy buena. Que estuviera en el meta. Pero. Creo que actualmente hay mejores opciones. Que la SM-10. Ese es mi punto de vista. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan. Porque ya la conseguimos de oro. Lo dicho. Seguimos con nuestra serie de camino al Damasco. Déjenme en comentarios. Qué les han parecido. La AK-117. Y también. Qué les parece el mapa de cargamento. Porque a mí en lo personal. Me gusta muchísimo ese nuevo mapa. Y bien. Un arma más de oro. Seguimos con esta clase de subfusil. Aunque ya terminamos las armas de la familia Kalásmico. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós. Seguimos con esta clase de subfusil. Seguimos con esta clase de subfusil.